Bienvenidos a nuestra aula virtual, hoy veremos el tema de la Revolución Mexicana. Entre 1876 y 1911 México vivió el Porfiriato, que fue una dictadura que estaba a cargo del presidente Porfirio Díaz. Al principio fue un gobierno legítimo, pero después fue una imposición. En 1862 Díaz se hizo conocido por su papel en la victoria que tuvo contra los franceses en la Batalla de Puebla. Tras luchar varias veces contra ellos en el estado de Oaxaca en 1866, logra obtener triunfos por lo que el Congreso del Estado lo apoya para la presidencia de la República. Tras la reelección de Benito Juárez, Díaz lanzó el Plan de la Noria. En protesta, por lo que él alegaba había sido una elección fraudulenta y exigió que los presidentes ejercieran sólo un mandato. En 1872, tras su muerte, Sebastián Lerdo de Tejada es nombrado presidente. Pero en enero de 1876, Díaz se reveló con su Plan de Tuxtepec, exigiendo la no reelección y libertades municipales, teniendo éxito y convirtiéndose en presidente el 23 de noviembre de 1876. Díaz fue el presidente que más duró en el gobierno y durante sus años de gobierno se logró un relativo progreso económico y material, además de una pacificación del país. Pero todo esto a costa de una gran represión, desigualdad e injusticia social, que fueron las causas de la Revolución Mexicana. La figura de Madero es emblemática para el movimiento revolucionario. Las ideas liberales aprendidas desde la infancia lo impulsaron para buscar una mayor justicia social en México, por lo que en 1901 se comprometió con las ideas del Partido Liberal y difundió el periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón. En 1904 dio inicio a su carrera política, funda el Club Democrático Benito Juárez y para difundir los postulados organizó el periódico El Demócrata, en donde colaboraba con artículos sobre derechos humanos, sufragio y libertad. En octubre de 1908 publica el libro La sucesión presidencial de 1910, donde criticaba al entonces presidente de México Porfirio Díaz, quien había estado por más de 30 años en el poder y demandaba Elecciones Libres, Libertad de Expresión y de Asociación. El 22 de mayo de 1909, por iniciativa de Francisco y Madero, se crea el Partido Nacional Antireleccionista, cuyo lema era Sufragio Efectivo, No Relección. Su objetivo principal era participar en las elecciones presidenciales de México contra la reelección de Porfirio Díaz. Para las elecciones de 1910 se consolidaron partidos de oposición, como el Partido Democrático de Benito Juárez Mata, hijo del Benemérito de las Américas, el Partido Nacional Antireleccionista de Francisco y Madero y el Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón. Francisco y Madero hizo varias giras en el país ganando simpatizantes y convirtiéndose en el favorito de muchos, por lo cual Porfirio Díaz lo manda a encarcelar. Y así él lanza su candidatura por la presidencia. Las elecciones se celebraron durante el tiempo que Madero estuvo preso, por lo tanto el Congreso señaló triunfante a Porfirio Díaz como presidente y Ramón Corral como vicepresidente. Esto aumentó enemigos y el enojo del pueblo. Madero se fuga de la cárcel y huye hacia San Antonio, Texas, así disponiéndose a una lucha armada. El día 5 de octubre de 1910, el excandidato y líder liberal Madero proclamó el plan de San Luis para derrocar a Porfirio Díaz, teniendo como lema sufragio efectivo no reelección, convocando en su artículo séptimo el inicio de la lucha armada. Con el texto el 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la república tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. Algunos grupos, como el de los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, al ser descubiertos con cierta posesión, se alzaron antes de la fecha pactada en Puebla. La muerte de los hermanos al enfrentarse con las fuerzas del gobierno los llevó a ser considerados los primeros mártires del movimiento contra Díaz, además de que motivó a otros a la insurrección. Lo que la nación demandaba eran principios democráticos y sociales esenciales, como igualdad, justicia, equidad y libertad para un pueblo que sufrió demasiados abusos durante 30 años que duró la dictadura. Dentro de los grupos que se unieron a la lucha se encontraban campesinos que reclamaban su derecho a la propiedad de tierras, obreros que reclamaban justicia social y por las clases medias que pedían libertad política. Surgieron guerrilleros por todo el país, destacando entre ellos Emiliano Zapata, al sur del país, Francisco Villa, Álvaro Obregón y Pascual Orozco al norte. El 10 de mayo de 1911, Orozco ataca y toma Ciudad Juárez. Desde ahí Madero envía un telegrama exigiendo la renuncia de Porfirio Díaz y Ramón Corral. El 21 de mayo de 1911 se celebraron los tratados de Ciudad Juárez, en donde Porfirio Díaz y Ramón Corral renunciaban, dando fin a la época del Porfiriato el 25 de mayo. Díaz fue exiliado después a Francia. En 1911 se llevan a cabo las elecciones y Francisco I. Madero ganó la votación asumiendo la presidencia de México el 6 de noviembre de 1911, en la que se considera la primera elección democrática en 30 años. A unos días de que Madero asumiera la presidencia, estalló en Morelos un levantamiento promovido por Emiliano Zapata, debido a que Zapata exigía que se expidiera una ley agraria a cambio, Madero le pidió entregar las armas. Zapata no aceptó y dio a conocer el plan de Ayala proclamado el 25 de noviembre de 1911, exigiendo en él la renuncia de Madero y Pino Suárez, bajo el lema Tierra y Libertad. En este plan se señala a Francisco I. Madero como traidor a las causas campesinas y llamó a levantarse en armas para recuperar las tierras del pueblo mexicano, con ayuda de Pascual Orozco, que apoyó a Zapata desde el norte. El 25 de marzo de 1912, Orozco dio a conocer el plan de la empacadora o plan de Chihuahua, en el cual desconocía a Madero y se pedían reformas sociales. El gobierno maderista apoyado de las tropas de Villa se defendió contra los zapatistas y oroquistas. Pascual Orozco derrotó a las tropas de Francisco Villa. Después de este suceso, Madero nombró a Victoriano Huerta comandante de la División del Norte, mismo que venció a Pascual Orozco. Sin embargo, Huerta era simpatizante porfirista y tramaba un golpe de estado junto con los opositores. Apoyado de la Embajada de Estados Unidos, Huerta firmó un documento junto a Félix Díaz conocido como el Pacto de la Embajada, en el cual las fuerzas opositoras acordaban unirse contra el presidente Madero para desconocerlo y destituirlo, poniendo a Huerta en el poder. Este golpe de estado militar duró 10 días y se le conoce como la Decena Trágica, que se llevó a cabo el 9 de febrero de 1913. La Decena Trágica terminó con el arresto y asesinato de Madero, junto a José María Pino Suárez. Huerta se convierte entonces en presidente, siendo un dictador apoyado por hacendados, gobernadores e incluso la iglesia, imponiendo la fuerza militar sobre la libertad. Para combatir a Huerta hubo una reorganización de fuerzas revolucionarias del norte que llevó a la creación del ejército constitucionalista al mando de Venustiano Carranza. También se levantaron grupos armados en Coahuila al mando de José María Maitorena. En Chihuahua, el líder Francisco Villa. Sus ideologías y bases sociales eran muy distintas, pero llegaron a un acuerdo. Villa se quedaría en el norte y Carranza llevaría al ejército constitucionalista a tomar la presidencia. Con el plan de Guadalupe, Carranza enfocó la lucha revolucionaria contra Huerta hasta lograr que Huerta dejara el poder en julio de 1914. Por lo tanto, Carranza asume la presidencia de México. La Convención de Aguascalientes entre líderes revolucionarios llevó al desconocimiento de Carranza como presidente, por lo que nuevamente se abren dos grandes bandos, los convencionistas y los constitucionalistas. Carranza, quien se hace llamar líder máximo de la revolución, traslada su gobierno a Veracruz, mientras que los convencionistas nombran a Eulalio Gómez como presidente. Los villistas y zapatistas se rebelaron contra Carranza creando así una guerra de guerrillas, que se prolongaría desde octubre de 1914 hasta noviembre de 1916. El gobierno y el ejército de los convencionistas, es decir, de Carranza, declaran su fin, y Carranza llamó a un congreso constituyente que redactó la Constitución de 1917, promulgada el 5 de febrero de este mismo año. Con este hecho se finaliza la Revolución Mexicana. Espero que te haya servido mucho este video y hayas aprendido más sobre la historia de la Revolución Mexicana. No olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias. Gracias. Gracias.